Gente, vamos a hacer un challenge. Me he creado un deca para subir a 2000 de rating sin comprar absolutamente nada. Cuando el equipo que te dan en Warman era más empezar. Este reto lo podéis ver todos los días en Twitch, a partir de las 4 y media. Menos los viernes, que los uso para... Prostado. A ver si... Ahora va a puxar y nos va a follar la main. Silence. He cortado. Deep, Trinket. Rounding. MS, Strand. Gargoyle. Recortado al Priest. Pusea algo, si puedes. ¡Uh! Pusea algo. Tampoco los plotes. Vale. Esto es lo de antes. ¿Quieres que vaya a Warman o a Deka? Párame a los dos, pero ve a Deka. Espera, que es que tiene reflet. Tiene reflet. Ya, ya, pues me van a comer la tostada ahí. Pues, tío. ¿Y qué hago? Están muertos. Míralo, míralo. No te veo, eh. Asoma, asoma. ¡Estran, estran, 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 estran! ¡Mira al Deka! ¡Buah! 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 ¡Tengo miedo, la verdad! ¡Tun de pez, da, dun de pez, da, dun de pez! ¡Que no trinquete! ¡Ve viene el... ¡Vouch! ¡Ah, tío! Va a tener que trinquetear esto, supongo, ¿no? Blindful. Si consigue... Estoy silenced, estoy silenced. Me viene el ship. ¡Oh, sap! Es de R. ¡Es de R doble! Después no tiene nada. ¡Aguanta! Sacrifica, lo que sea. Te meto Babel full, eh. ¡Ah, ahí está! Ahí está. Han tirado a él también ellos, eh. Está muerto. Está muerto, está muerto. ¿Quieres jugar arriba? De open, Borja. Si quieres. Intentemos... Que te chargue de open. Te va a haver seguramente. Dale, pues quítame el intercept. No, no puedo. No tengo mortales, no tengo mortales, no tengo mortales, no tengo mortales. Eso intento. Nada. Es que has curado de quitar la mierda esta. Nada. Vaya PvE te está haciendo. Tremendo empujón, eh. Pues la verdad es que el empujón ese ha sido sacada de polla. Pero... El que tiene la polla afuera es el Warrior. Nada, no está haciendo una presión. ¿Te puedes pirar? No lo sé. Por ahí te cubro. Nada, tío, que va. Que me abre la puta... Me abre la puta cabeza, Borja, tío. O sea, me abre la puta cabeza. Zap en mí. Y eso que estaba en la zona esta. Pues igual te hacen PvE, eh. Tienen pinta de que te van a hacer PvE. Te limpio. Te geleo. Más heads. Tienes que limpiar el... Ya, mi vida. Te he levantado. Vale, vamos, 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 vamos. Silenciar, silenciar. Pega, pega, pega. ¿Quieres jugar aquí en esta esquinita? Ah, no, no, no. Pero antes era un Rogue solo. Ahora son dos. ¿Qué feña esta esquinita? Ah, pues no sé si llego, eh. Me van a ver miedo. Tengo que trinquear al cine y me voy a morir. Mira, 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 mira cómo me muero. Ah. Han tirado dos vannis, han tirado dos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mada! ¡Mada! ¡Squilipollas! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡No te hace ni mierda, eh. Joder, ¿eh? ¿Cómo contribuye mi héroe, eh? ¡Increíble! ¡Qué carreo de pegada en esta arena con esta arena! ¡Aaah! ¡La bestia! La nomita No te hace ni mierda Ahora tiene la peta encima Eso ha sido un error Y le va a quitar ND Blind Acurruca tu peto Si, si, eso iba a hacer Y ahora vuelves a la tira Y ahora te hagas de vuelta Nada, tengo BND, tranquilo Me ha metido el Gouch Mira como estoy Ya, dándote la vuelta Otro DND, ¿no? O no tiene Ah, te va a dancear Ojo, está comprobado Uff Uff Vale, anda Zontito Buena, buena Valtilla La peta ¡De vas! ¡De vas! ¡Pimpinela! ¡Uy! ¡El trinke! ¡De vas! ¡Pimpinela! ¡Buena danza! ¡Cara de polla! ¡Buena danza! ¡Tú que no! La peta Da igual, da igual Da igual Si esto Lo saqué Ahora ya, vale Ya tienes trinquete Hola amigo Ya trinquete A ver, asúdate Estás muerto Ojo eh Ahora te he metido una lanza Que te... Se muere, se muere ¿Quieres que vayamos al paladín? Podemos ir al pal A hacer el PV Déjame empolgar un poquito Ya está, medio, medio Go Me viene... ¿Quieres meter Hex aquí? Sí ¿Qué te inquietas? Estran, 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 estran Bob Le corto al piso Si castilla primero eh Vale, Jaber Volvemos al otro eh Sí, sí, al pala, al pala, al pala, al pala Tengo que venir pa'l cast eh Vamos al priest, vamos al priest Le he cortado yo primero Para, 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 para Pégale, 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 pégale Ahí traemos, ahí traemos Le he cortado, le he cortado, le he cortado Let's go Voy a peñar en Frost, a ver o qué A ver Voy a jugar en Frost el Open Yo me preocupo de mí Tú, pero es que, es que me tiro No, no, es que no, que no le paraleo nada Tío, o sea Se destruye Madre mía, madre mía Que viene, que viene la bestia eh Mierda, encima he fallado La mierda es No tengo mortal, no tengo mortal eh Me destruye a mí ahora No me deja Ni moverme Compadre No, no, no De loco, de loco, de loco Estoy muerto Pero no, no lo sé Se pega muchísimo ese Wario Quiere jugar arriba de 2B, mejor No, no, ya no, ya no Quiere estar toda la vuelta entera No, no, ya no No tengo mortal Sacrifico, sacrifico No lo sé Es que ahora mismo no puedo parar Espérate, ahora lo paro yo, lo paro yo Cadenas Corre, corre Él tiene Furidome en 7 Vale, no tiene trinket el warrior Tiene que ir al pala Furidome Tiene que ir ahora Pala, 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 pala Pégale lo que puedas tú Pégale lo que puedas tú Pégale, pégale Mortal de 2 Freedom La quito antes de que tal Vámonos, vámonos Buah, tiene a Blade Tengo grip, eh No me deja meter el suelo profanado El pala tampoco, tío Ahí está Aquí viene a Blade No Cojo al pala, cojo al pala, cojo al pala Estran Le vas tú un de pet Mierda Un de pet a guard Un de pet a guard Un de pet a guard Bueno, bueno, bueno Tiene freedom, tiene freedom La intento quitar ahora Blade Gripen 11, gripen 11 Me está pegando a mí A currucar en pet Entereza No, mierda Mierda, tío Te reviento Mierda, tío Lo entereza, no Aaaaaah